Amigos del mundo, pues bien, México sigue sin medalla en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Desgraciadamente, el maratón femenil no entregó esa presea que tanto anhelamos, pero el que sí apareció en la pista fue sin duda Usain Bolt. Vámonos rápido a la 5 de Río. Vuelo dorado. El jamaicano Usain Bolt ganó la triple corona olímpica de los 100 metros planos al imponerse la noche de ayer en los Juegos Olímpicos Río 2016 con 9.81 segundos. La plata fue para el estadounidense Justin Gatling con 9.89 y el bronce para el canadiense André de Grasse con 9.91. Una tensión y nerviosismo se vivió en la pista para los miles y miles de fans del caribeño porque el estadounidense Gatling fue una gran amenaza de cortar las aspiraciones de Usain por convertirse en leyenda. Conquista Murray y el podio. La mente, la raqueta y las piernas finalmente le fallaron al argentino Juan Martín del Potro, quien se quedó corto de la hazaña de coronarse en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en su regreso a las canchas tras caer en un maratónico encuentro con el británico Annie Murray por 7-5, 4-6, 6-2 y 7-5. Fue una final épica entre dos colosos del deporte blanco que requirió de cuatro horas para encontrar un vencedor y fue Murray campeón en Londres 2012 quien revalidó el oro olímpico ante un desencajado Delpo quien se fue con el sentimiento de que se quedó a un paso tras acabar con gigantes como Rafael Nadal y Novak Djokovic. Bills consigue tercer oro en gimnasia. La estadounidense Simone Bills se ganó una medalla más, tercera al hilo en los Juegos Olímpicos de Río 2016, en donde con un salto casi perfecto cautivó la arena olímpica de Río y de paso confirmó por qué es la reina de la gimnasia artística de la actualidad. A sus 19 años, Bills, quien tuvo que pasar una infancia difícil, ejecutó con maestría el salto que la llevó a su tercera presea de estos Juegos. Fue la última en salir y tras sus siete rivales, ella mantuvo la calma. Lejos Aztecas en Maratón Femenil, en actividad realizada en la arena Zambódromo, Pérez hizo una marca de 2'34'42' horas, con lo que consiguió estar entre las primeras 50, lo mismo que Hernández, quien cronometró 2'38'15', muy lejos de la queniana Yemima Yelagat-Zumgong, quien se colgó oro con 2'24'04' horas. La maratonista mexicana Madahí Pérez dijo que el clima de esta ciudad brasileña demostró lo que es capaz de hacer en la prueba de maratón, y aunque consideró que no fue excusa, sintió lo pesado del intenso calor registrado durante la competencia. Espinosa es favorita para podio en Juegos Olímpicos. A tres días del inicio del Taekwondo en los Juegos Olímpicos de Río 2016, el escenario es inmejorable para la competición, y además ya se manejan a los favoritos al podio, entre ellos la mexicana María del Rosario Espinosa. Y es que en el Taekwondo Olímpico se presenta una constelación de estrellas veteranas en busca del podio, y la mexicana entra en ese rubro por acudir a su tercera justa veraniega. Aunque en esta edición olímpica las categorías se redujeron a cuatro para cada rama, eso no quitó la asistencia de los mejores exponentes en busca de la consagración. Y así amigos, las esperanzas de que México gane alguna medalla olímpica están quedando prácticamente depositadas en el Taekwondo que va a arrancar en unos días. Mientras esto sucede, Estados Unidos continúa en la cima del medallero olímpico, alargando esa ventaja, estirando esas medallas que tiene de oro con respecto a sus rivales como la delegación de China que le está pisando los talones. Veremos si el cuadro de las barras y las estrellas es capaz de mantener esta ventaja y si México por fin en este inicio de semana puede colgarse una precia. Soy su amigo Toño Barín, estas fueron las 5 de Río.